¿A dónde te llevarán tus cartas? Ahora duplicamos tu depósito para que las cartas te lleven el doble de lejos PartyPoker.es Hola a todos, primer descanso de este día 3 del World Poker Tour Nacional Series de Barcelona Ya se ha roto la burbuja, todos los jugadores están en premios, ahora mismo deben de quedar 26 creo Y bueno, estamos con Willy Aranzadi, uno de los que se lleva recompensa aquí ¿Cómo has pasado la burbuja, Willy? Pues la burbuja la verdad es que un poco jodida, estaba con 19 ciegas, 18 ciegas así todo el rato Y he tenido un buen spot para hacer un restil y poder coger un poco de aire Pero bueno, tampoco con mucha presión porque había bastantes shorts, más que yo Había varias personas con 10 ciegas así, o sea que estaban más o menos tranquilos Pese a Cooler en contra, estaba la cosa dentro Y eso, y después ya de la burbuja esperaba que metiera un spot favorable Y casualmente me añego ases, que suele ser un spot bastante favorable Nada, ya hacía RTG2, sobeo mis 13-14 blinds que tenía Me ha pagado con un KJ Sweater Y... Se ha puesto un poco complicado Porque el flop viene 10XX, o sea 10XX, dos blancas y en turn dama Y ha sido cuando en plan de, bueno a ver, o sea no le tienes un 9 o los dos ases que quedan Porque vaya, me da algo, pero bueno Ha aguantado, ha holdeado y me he doblado Vale, ya estás en un salto de premios, ya estás en 3.000 Sí, ahora ya lo de salto de premios, los saltos de premios son ridículos Incluso hasta si quedas 9 o 8 ahora te llevas 2.000 euros más, 3.000 euros Es que no sé mirar, la verdad, los saltos Pero que ahora ya, una vez que entras en premios, ahora hay que ir ya por el top 3 o algo así Que es lo que merece la pena, que es donde está el dinero Y que es para lo que jugamos O sea que... O sea que ahora agresivo a tope Sí, sí, ahora todo a tope Y en cuanto vea un spot de V+, meterlas todas para adentro Y eso, ya que sea lo que Dios quiera y a llegar a la mesa final Pues muchas gracias Willy, que todo va bien, te dejo descansar A vosotros Arturo Patillo para Poker10.com ¡Suscríbete al canal!